La Biodiversidad Corzo, nombre corto para tan largo superviviente. La población de corzos se ha recuperado notablemente en todo el país. Este es uno de los herbívoros más delicados, pero a la vez más duros. Mucho más pequeño que el ciervo, es la representación viva del campo en estado puro. Y encontrárnoslo en algún claro del monte, nos reconforta. Puede llegar a pesar 30 kilos y sus cuernas son un tocado cargado de simbolismo. No sólo para aquellos que lo contemplan como mero trofeo de caza, sino para todos los que nos preguntamos. ¿Cómo es posible? Tanto vigor y tan bien presentado. Desde la admiración de la belleza, se llega seguro a la conservación de la naturaleza. Por eso hoy, estas imágenes. En un hogar humilde, muy triste, vivía una niña ciega con su anciano abuelo. Bueno, pues aquí estamos barriendo el portal. Esto es un portal que se llama... Estas son las herramientas que se llevaban al campo. Allí dormía un chaval, que el chaval era el chiquillo de la casa, porque aquí dormía el borrico. Y a medianoche se levantaba el chalet de comer. Esto, como ven, todo es pintado de cal, es tierra, porque es tierra. Aquí nunca jamás en la vida se ha hecho un muro, sino esto es medio con un ataero o con un bramante, para que me entiendan mejor, y aquí picaban y hacían las habitaciones. Con un azaón, con un pico y con unas portillas, mi madre sacaba la tierra de día y mi padre picaba de noche. Esa era la solución que teníamos, para poder hacer la vivienda. No nos costaba dinero, pero nos costaba muchísimo trabajo. Yo nací aquí y esas son las habitaciones. Cuando yo paso las habitaciones me acuerdo de mi padre, de mi madre, porque hemos vivido muchísima necesidad, pero con mucha alegría. Y esta es la vida que hemos tenido viviendo en los silos. Un día de campo sin prismáticos es como un día sin pan. El naturalista no puede salir al campo a identificar animales si no lleva binoculares o prismáticos. Podéis encontrar en el mercado ya multitud de modelos y muchos precios, pero fijaros siempre en algo importante. Se trata de los aumentos de esta fórmula matemática, en este caso 10 por 42. El 10 indica la potencia visual, la capacidad de aumentos que tiene estos prismáticos, que tiene este binocular. Y por otra parte, el 42 nos habla del diámetro que tienen las lentes frontales. Con todo ello conseguimos que una lavandera blanca, que un mochuelo, que un lobo incluso, que se nos hubiera escapado, esté en nuestro día de campo, esté muy cerca de nuestro corazón. Podamos verlo, podamos identificarlo. No intentéis localizar al animal con los prismáticos. No lo vais a conseguir. Localizadlo con tranquilidad, con serenidad y entre él y vosotros colocad sencillamente los prismáticos. Ya veréis cómo enfocáis perfectamente y podéis identificar su sexo e incluso su edad. Lo más importante, y os lo digo porque son ya muchos años de naturalismo, que estos prismáticos no sean muy pesados. No lleguéis nunca al kilo de peso. Para eso hoy, también os enseño este sistema. En vez de, como hacíamos antes, que era colgarnos los prismáticos directamente del cuello y por tanto, tener una chepa ya casi, casi después de los años de naturalismo, en este caso hoy, lo que os muestro es este sustentador elástico que permite distribuir el peso de nuestros prismáticos a lo largo del cuerpo. Comodidad, ciencia, técnica y un mercado que os propone muchísimas variedades y modelos y, por supuesto, precios en los amigos del naturalista, los prismáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!